El alcalde de Pasaje No enteramos que el alcalde ha paralizado el trabajo Porque no les cancela a la ingeniera sobre la obra Así que vamos a seguir con lo mismo El mismo engaño del alcalde Nunca lo que él ofrece, nunca cumple Y así estamos mal Porque seguimos con ese mismo sufrimiento No tenemos agua El tanquero cuando le da la gana Nos viene a regalar una gota de agua Así que es el mismo sufrimiento de todo el tiempo ¿Solo se está abasteciendo por medio del tanquero O cómodo más se obtiene el agua? Por medio del tanquero cuando él se acuerda de venir a dejar Así que a veces hay personas que Vamos a ver de abajo del puente Del puente que viene el agua del pasaje Con baldes Es el modo de coger un poquito de agua cuando hay A ver si el alcalde de veras nos hace la obra O si no, tenemos que hacer el paro Como siempre se lo había hecho Pero ahora sí lo vamos a hacer Pero de verdad que no vamos a estar ahorita Con lo que siempre él viene a ofrecer Y nos engañe Ya la gente aquí estamos ya cansados Usted me dice agua potable Aún el pasaje entero no tiene el agua potable Tiene agua entubada Que es muy diferente Pues Saloma nunca ha tenido agua Para toda la población de lo que compete a la Loma de Franco Vamos más de 30 años con el mismo problema Pues el alcalde ha venido Vino El año pasado fue que vino y dijo que En tres meses ya estaba Colocada la tubería e instalada Todo para que la Loma tuviera agua Ha pasado más de siete meses Y el agua sigue sin haber Aquí en la Loma E incluso cuando estuvo en la alcaldía Erasmo Noblecilla Se logró recuperar los tubos Que se los llevó De aquí de la parroquia Y nosotros recuperamos 156 tubos Los tubos ha venido el nuevo alcalde Y también se los ha llevado No tiene la casa comunal Ni un solo tubo ¿Y dónde está el agua? Es la pregunta que los moradores De aquí de la Loma Todos siempre nos venimos haciendo Estamos esperando que llegue La parroquialización de la parroquia Que es ahora en octubre Quiere venir de hecho El doctor, el alcalde Mateo Noblecilla Porque Como No tiene sangre en la clave Tiene que venir a la parroquia Y además será invitado Por el comité pro mejoras O las autoridades de aquí de la parroquia Pues a ver qué es lo que ofrece Si es que tiene cara de leña Y claro está Bueno nosotros Tenemos que andar atrás Del señor que anda repartiendo el agua Para que nos dé Le pedimos por ejemplo Hoy día nos trae al mes Porque él no nos trae a seguir el agua Y ya pues nosotros tenemos que estarnos muy listos Por el motivo de que De que no tenemos agua Él viene y nos ofrece Que ya no va a poner el agua Ya se va a terminar el año Y hasta la vez No hay nada de agua Y bueno En realidad El alcalde Yo no sé qué piensa Porque él solo viene a ofrecer A ofrecer Y no cumple En realidad Él mejor si él no Ve que no No puede desempeñarse Pida ayuda O Vea qué hace Porque hay que tomar una solución Porque nosotros no vamos a seguir Toda la vida sin agua Y ya se va a seguir